hoy haremos uno de los viajes más fascinantes sé que entre ustedes hay artistas y sé que entre ustedes hay millones que admiran el trabajo de los artistas pero lo que nos compete hoy es quién ha sido el más perturbador de todos los tiempos a menos que hubiese alguien cuyo arte quedó en secreto la respuesta está en los siguientes minutos espero que estés de acuerdo con este top y si no dime quién te parece que tenga el arte más perturbador aunque te aviso va a estar muy difícil que encuentres algo más terrorífico que lo que lo cubraron estos embajadores del oscuro parte muy bien porque estos son los siete artistas más perturbadores de la historia número 7 si vamos a ahondar en el arte de otros tiempos seguro encontraremos muchas cosas tétricas pero el gran campeón de aquel entonces al menos si hablamos de pinturas perturbadoras es nada menos que el formidable francisco de goya tiene arte que no cualquiera se atrevería a colgar en su casa pero da igual no cualquiera tiene la plata para comprar nada de goya de todos modos sea como sea desde saturno devorando a su hijo hasta exorcismo pasando por sus aquelarres goya fue uno de los artistas cúspide de la historia y muchas de sus obras dan escalofrío número 7 número 6 el artista que se queda con este lugar es oriundo de argentina un grande quien también ha trabajado en novelas gráficas del más alto nivel Santiago Caruso tiene el mérito de haber sido el maestro que en mi opinión mejor logró entrar en la cabeza de Howard Philip Lovecraft dicho de modo más sucinto el que mejor se adaptó al gran escritor de terror el que mejor supo representar los horrores inenarrables del grande pero pasa que Caruso no necesita de escritores él es capaz por sí mismo de lucubrar a través del arte horrores que tal vez sea mejor dejar malentendidos como dije antes un maestro y el más joven en este top número 6 número 5 el morador del quinto puesto es un misterio hay pocas fotos de él y no revela su edad pero es uno de los mejores en el mundo en lo que refiere a paisajes y situaciones que no podrían ser descritas de mejor manera que con la palabra infernal los personajes que habitan el mundo de Shevakov parecen sacados de un subconsciente muy maligno como que le dicta a este artista formas y personajes en condición horrible que casi nadie es capaz de imaginar como lo hace él número 5 Número 4 el artista que estaca es con la excepción sublime del sujeto que se halla en el segundo lugar del top el que mejor ha sabido representar al infierno y a sus moradores el arte de Wayne Barlow es espectacular porque él supo recrear paisajes del inframundo que son épicos y a la vez inconfundibles él se distanció del resto él no necesita de picos cavernas ríos de lava ni cosas genéricas para representar el mayor lugar de tormento en el universo si alguien te pregunta qué piensas tú que es este lugar sin dudas pensarías en el infierno Barlow tiene una manera extraordinariamente original de pintarlo pero sobre todo de representar demonios otra vez él no necesita de cuernos colas ni tridentes él lo hace infinitamente mejor y más espantoso que millones de artistas que no pueden evitar el cliché a la hora de dibujar a un demonio bíblico y eso hace que la imaginación de este hombre muy por encima de la media sea digna de admirar los demonios de Wayne Barlow son maravillosos porque son muy originales y a la vez infinitamente tenebrosos irradian espanto y poder incomprensible y el solo hecho de producir eso a quien mire su obra lo hacen un gran gran artista un distinguido número cuatro número tres nos alejamos del infierno y sus demonios para enfocarnos en nuestro hogar el mundo lugar donde según muchos habitan los peores horrores imaginables eso no quiere decir que Ken Curry no haya incursionado en representaciones sobrenaturales lo ha hecho y de forma espectacular y muy tenebrosa su arte tiene un aura espectral y única pero su punto fuerte se ve representado en este cuadro titulado sonrisa de Hiroshima oh sí el señor Curry hace de la carne y la forma humana su tarjeta de presentación y no sé si estés de acuerdo conmigo pero como verás sus visiones dan mucho más repelús que el de otros artistas obscuros repito con Curry lo que dije de Goya no cualquiera se atrevería a colgar un cuadro así en su casa Ken Curry representa eso mejor que todos y por eso se queda en el puesto número 3 número 2 casi arrebata el primer lugar es difícil no privilegiar a Beczinski por su interesante historia por la forma en que fue asesinado pero sobre todo por el motivo que impulsaba a su arte afirmaba que muchos de sus cuadros eran visiones de sus pesadillas de sus terrores nocturnos eso quiere decir que estamos ante la presencia de un tipo de artista muy raro muy único casi irrepetible de hecho que lograba capturar en su mente esas visiones que uno por lo general no solo no sabe ni por dónde comenzar a describir sino que además la mayoría suele olvidar después de despertar y si encima mezclamos eso con que las visiones de Beczinski eran particularmente escabrosas más que la de la mayoría de los hombres hace que el hecho de que además fuera pintor sea un milagro un regalo para la humanidad ya insinué a este sujeto cuando te comentaba sobre el arte de Barlow Beczinski es tal vez quien mejor ha sabido representar ahora paisajes del infierno ahora visiones de otro mundo ahora fotos oníricas de un plano maldito un tremendo artista que como ya dije casi casi se queda con el primer lugar número dos número uno me pesa un poco porque yo apunto a sorprender a no hacer lo que esperan que haga por eso el primer lugar en mis tops se lo queda casi siempre algo que la gente no se espera no embalde todo el mundo está contando los minutos antes de que hable de él lo sé y tengo que en esta oportunidad hacer lo que todos esperan que haga porque la temática de este top lo hace obligatorio Hans Ruedi Geiger es quizá el tipo más conocido de todos quienes te he hablado hoy sus trabajos son abominables y por abominables me refiero a absolutamente espectaculares pero no fue el hecho de tener el trofeo de haber creado a uno de los monstruos más grandes en la historia del cine lo que lo lleva aquí arriba es el hecho de que él es tan distinto al resto ¿no? y sabes por qué porque Geiger tenía un estilo tan original tan inusual e inusitadamente único tan extrañamente lejano al de todos los demás que vuelvo y repito no hay de otra tiene que quedarse con el primer lugar y si lo anterior dicho fuera poco y entre paréntesis sé que muchos artistas aquí en la audiencia ya se dieron por satisfechos con lo anterior explicado está el hecho de que los horrores que recreaba Geiger a través de la ventana mágica de su imaginación son también increíbles a menudo te hablé de embajadores del infierno en la forma de artistas Geiger es uno sí pero a la vez su arte es más como extraterrestre paradimensional un monstruo subliminal dejémoslo así logra perturbar y mucho Geiger se queda aquí porque es muy difícil que en nuestro tiempo vuelva a aparecer un artista que posee un estilo tan único tan distinto a todo lo que has visto antes de hecho podría decirse que Geiger hizo escuela por algo él está en el pedestal que está y lo merece número uno si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo muchas gracias subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en facebook twitter e instagram por favor búscame y únete la ambientación musical ha sido cortesía del extraordinario obras ocultas por favor visítalo te habla dodross y te deseo buenas noches o no 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 no